Estoy saliendo de mi mundo Mi visión se hace más cara Miro hacia afuera de mí No veo que estás acercando a mí Enfocado estás hacia mí Alzo mis ojos hacia ti Desciendes con tus grandes alas Y me enseñas a volar Oh Señor Mientras andaré Más quiero una vez La plenitud de tu palabra quiero tener Mientras más me elevo más puedo ver En el vivo poder de ser Mientras más oigo Más no quiero oír Las palabras de tus promesas Mi amor y perfección Yo quiero más 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 Y puedo tener la victoria, pues tu palabra me ha hecho invencible Mientras más de él, más quiero saber, la plenitud de tu palabra quiero de él Mientras más de él, más puedo ver que al enemigo podés vencer Mientras más oigo, más yo quiero oír las palabras de tus promesas De amor y perfección, yo quiero más De tu Espíritu Santo, Jesús, yo quiero más, más, más Oh Jesús, tú eres mi Padre, en tu palabra permaneceré Día y noche en ella me adivinaré, como dijiste, salvo suelto Juntas de aparte de tu boca, este libro de la ley Eso es para mí, eso es para mí, Señor Somos tu novia Mientras más de él, más quiero saber, la plenitud de tu palabra quiero tener Mientras más me alejo, más puedo ver que al enemigo podés vencer Mientras más me alejo, más yo quiero oír las palabras de tus promesas De amor y perfección, yo quiero más Mientras más de tu Espíritu Santo, Jesús, yo quiero más Mientras más me alejo, más, 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 más Mientras más me alejo, más, 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 más De ti Mientras más me alejo, más, 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 más Mientras más me alejo, más, 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 más Mientras más me alejo, más, 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 más Mientras más me alejo, más, 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 más